Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Nos lo robaron todo, nos dejaron sin nada Estamos en la miseria, eso debe de acabar Oye hermano, pertenecemos al Unpacu Te doy la breve información de que es Un masífico, un democrático, el verdadero soy yo Únete a nosotros, para seguir llevando Aquella labor que Cuba se está ejerciendo Unámonos, multipliquémonos Vamos a liberarnos de este gran infierno Luchamos por una Cuba libre verdadera Luchamos por aquel que no tiene internet Luchamos por la televisión satelital Me llamo Niuvel García Furnier Soy coordinador de la célula Pedro Agustín Pérez De la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Guantánamo Y nos encontramos aquí trabajando en el proyecto Lo desposeído Este es un proyecto que brinda ayuda humanitaria Consistente en ayuda constructiva Esta vez el caso consistió en un techo de tejas de fibro Como se puede ver ya está montado el techo y terminado Y aquí está la familia que recibió la ayuda Gracias Gracias por terminar el techo